Hay recuerdos que no voy a borrar Las caras que pone Betular Silencio cuando prueba Germán El Tano no sabe pronunciar Son dos La clara y la yema son dos Estaba muy pasado mi arroz Fui a eliminación Hornear Quemar Germán La mayo se me vino a volcar Y hallar Al turco yo lo voy a extrañar Encima se quedó Fedeván Primero se fue el del marginal Pasó sala, limpiaron igual Y ahora vengo yo Y ahora vengo yo Y ahora vengo yo Ah Y ahora vengo yo